¡Artur! 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 ¡Buenos días, Artur! ¡No están sol! ¡No están sol! ¡No están sol! ¡Sí, nos pasamos! ¿That nos pasamos? ¡A él nos pasamos! ¡A él mismo! ¡Fuerza, presidenta! ¡Fuerza! ¡No están sol! ¡No está sol! ¡No están sol! ¡No están sol! ¡No estás sol! ¡No están sol! ¡No está sol! ¡No están sol! ¡Gracias! Gracias.